hola a todos en este vídeo voy a compartir con ustedes cuatro rituales que los ayudarán a sentir la ley de la atracción la ley de la atracción es una poderosa herramienta que puede ayudarte a manifestar cualquier cosa que desees ya sea más dinero un mejor trabajo o incluso el amor estos rituales son simples y fáciles de hacer y realmente pueden ayudarte a hacer una diferencia en tu vida así que si estás listo para traer más de lo que quieres a tu vida entonces mira este vídeo hasta el final ritual número 1 gratitud de la mañana esta es una de las mejores maneras de empezar el día con buen pie por la mañana tómate unos minutos para escribir todas las cosas por las que estás agradecido esto puede incluir la salud los seres queridos o el dinero también puede incluir su idea creativa y las visiones de cómo tu negocio o creación puede ayudar a los demás este ritual puede ser tan sencillo como escribir gracias varias veces también puede ser tan elaborado como quieras cuando empiezas el día expresando tu gratitud te preparas para un gran día estás reconociendo todas las cosas maravillosas que ya tienes en tu vida y aportando más energía positiva a tu día número 2 el ritual de gratitud de la noche mientras que el ritual de la mañana consiste en reconocer las cosas que tienes el ritual de la noche consiste en reconocer las cosas que no tienes si has leído bien por difícil que parezca tienes que tomarse un tiempo para escribir lo que no tienes aquí es donde vas a concretar tus deseos si quieres atraer a una nueva pareja romántica tienes que escribir cómo es y qué hace si quieres más dinero tienes que escribir cuánto quieres y qué quieres hacer con él si quieres visitar españa tienes que escribir cuando quieres ir y por qué cuanto más específico sea más vas a atraer lo que quieres antes de darte los dos últimos rituales que faltan quiero pedirte como muestras de agradecimiento que me regales un like y te suscribas a mi canal de esta manera crecemos todos juntos ritual número 3 el paseo de la gratitud es una forma de combinar los rituales de gratitud de la mañana y de la noche todos los días da un paseo al aire libre y agradece la belleza de la naturaleza disfruta de los colores los sonidos y los olores que te rodean esto te ayudará a alejar tu atención de las preocupaciones y a ponerte en contacto con tu entorno al mismo tiempo tómate un minuto para escribir algunas cosas por las que estés agradecido puede ser cualquier cosa desde el canto de los pájaros hasta el olor del aire hacer esto te ayuda a reconocer la belleza que te rodea y a reconocer tus bendiciones ritual número 4 ritual de agradecimiento de tres segundos este es un ritual que puede realizarse en cualquier momento del día siempre que tengas un momento tómate tres segundos para cerrar los ojos e imaginar tu vida con la que tienes vas a imaginar lo que tienes ahora pero también has añadido algo nuevo así que si quieres atraer a una nueva pareja imagina cómo es tu vida ahora mismo con tu pareja en ella imagina cómo sueña como huele cómo es y qué hace añade esto a la vida que ya tienes y lo atraerás a tu vida si estás preparado pasa al siguiente paso el siguiente paso es realizar una acción que traigas tus deseos a tu vida realiza una pequeña acción en tu día a día que implique lo que has escrito como deseo cada vez que realice esta pequeña acción asegúrate de que se centra en lo que desea y se visualiza a sí mismo teniéndolo cuanto más haga esto más se manifestarán tus deseos en tu vida es importante realizar acciones cada día si esperas a tener ganas de hacer algo nunca lo harás no importa lo pequeña que sea la acción siempre que la hagas de forma constante porque en cuanto deje de actuar tu deseo se desvanecerá si realmente quieres algo tienes que comprometerte a trabajar para conseguirlo habrá altibajos y momentos en lo que no tengas ganas de hacer algo pero tienes que seguir adelante todo lo que tienes que hacer es decidir que vas a trabajar para conseguir tu objetivo y seguir dando pequeños pasos hasta que lo consigas